Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Tu corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió Tratabas de decirme algo y eso no sucedió Y lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé, llamarás si no es ahora mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana como la música en el oído Llamarás, yo lo sé, llamarás si no es ahora mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana dirás amor con una mirada Si no es ahora, será mañana vendrás amor hasta mi ventana Llamarás, yo lo sé, llamarás si no es ahora mañana vendrás Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Y fue como viajar de pronto en una misma ilusión Tratamos de quedarnos solos, eso no sucedió Y lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé, llamarás si no es ahora mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana como la música en el oído Llamarás, yo lo sé, llamarás si no es ahora mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana, vendrás amor hasta mi ventana Llamarás, yo lo sé, llamarás si no es ahora mañana vendrás Llamarás, yo lo sé, llamarás si no es ahora mañana vendrás Llamarás, yo lo sé, llamarás si no es ahorady Gracias por ver el video